Hola, soy Hansel Atencia, jugador de Movistar Estudiantes, soy colombiano y he jugado en Estados Unidos, en Islandia y en España. Jugar para mí en España significa mucho porque era una de las metas que había tenido desde que empecé a jugar profesional. Yo creo que los logros que quiero conseguir en este año es ascender obviamente con el equipo y poder hacer mi trabajo lo mejor posible. Quiero mandarle un saludo a todos los colombianos y espero que nos apoyen en esta temporada.